Si ya de por sí es difícil luchar contra el botellón habitualmente, imagínense en plenos carnavales. Hay quien lo ha intentado, no se crean. En esta ocasión la Confederación de Empresas Turísticas de Extremadura solicitó al ayuntamiento que prohibiera el botellón en el centro de la ciudad durante el carnaval. Se referían a la Plaza de España, San Antón, Minayo y Santa María de la Cabeza. El consistorio ya ha anunciado que no va a prohibir que se hagan botellones en esas zonas de la ciudad, si bien tratarán de controlar al máximo todos los sucesos que puedan producirse. Resultaría muy complicado dar satisfacción a la petición de los hosteleros y empresas turísticas que entre otras cosas solicitan esta medida, no solamente para combatir por ejemplo la posible suciedad o el ruido, sino porque de esta manera lograrían que muchas de las personas que están bebiendo en la calle lo hiciesen en el interior de los locales comerciales con el consiguiente beneficio para estos. Y es que todos sabemos que el carnaval de Badajoz es un momento especialmente festivo y precisamente por eso los pubs y lugares de la zona pueden abrir durante toda la noche hasta las ocho de la mañana. Y no sólo eso, sino que además se les permite poner barras en las calles para que puedan vender a la gente que está fuera. Precisamente por eso es complejo pedir que se acaben los botellones cuando son los propios establecimientos hosteleros los que están ofreciéndoles la bebida en la propia vía pública. Todos sabemos que hay costumbres que se hacen leyes, precisamente por eso serían tan complicado acabar con los botellones y mucho más en una época tan significativa como el carnaval. Lo que debemos hacer es seguir educando en el consumo responsable, especialmente entre los más jóvenes y también en el respeto. Respeto a la necesaria limpieza de nuestras calles y respeto al mobiliario público y también respeto al descanso al que tienen derecho los vecinos que así lo deseen. En todo caso, que tengan ustedes unos buenos carnavales.